Plácido Domingo no va a cantar en Chile en octubre como estaba previsto. Su promotora ha suspendido el concierto después de que se le vinculara con una secta argentina dedicada supuestamente al abuso, la trata y la explotación sexual. El tenor niega cualquier vínculo, insiste en que se ha comprobado que no hay nada contra él. Plácido Domingo rompe su silencio tras las acusaciones que le relacionan con una secta argentina de trata de personas. Desde luego que yo no tengo nada que ver en eso. Lo ha negado en la televisión azteca después de un concierto en la Arena Monterrey, en México. En sus declaraciones ha asegurado sentirse traicionado por quienes creía eran sus amigos. Te da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta que te has usado. Les consideraba músicos y ha confirmado que en una ocasión les invitó a su casa a trabajar. Esos amigos eran miembros de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, una presunta secta sexual que captaba jóvenes y está siendo investigada. Hay 19 detenidos. Plácido Domingo aparece supuestamente en sus listados telefónicos. El 19 de agosto salió a la luz una conversación telefónica en la que presuntamente el cantante acuerda un encuentro sexual con una mujer apodada Mendy. Cuando salgamos de la cena, pues venimos separados, ¿no? Lo hacemos así porque ellos, mis agentes y todos, se van a subir a la habitación con mí cuando yo suba. No me mandes a la de otro, por favor. En varias ocasiones, la mujer se refiere a la voz masculina como plácido. El tenor no se ha referido a los audios ni ha negado que sea su voz. Aunque no esté imputado en el caso, su presunta vinculación ha desencadenado que Chile cancele su próximo concierto.